Te presentamos la nueva red social GoodLevy, que te permite buscar ofertas, personas y noticias de último minuto. Esta opción es para buscar personas que ya conozcas. Por ejemplo, busco al usuario 2. Comenzar el usuario 2 con sus publicaciones. Esta opción es para buscar accidentes, ofertas o personas que no conozcas. Vamos a buscar accidente. No sabemos qué día, qué mes ha pasado o qué hora. Simplemente ponemos sin día, sin mes y sin hora. Pero sí sabemos el daño. Vamos a buscar un accidente que haya podido pasar por tipo de cusco. Buscamos y nos bote el accidente de Cusco. También por esta misma opción podemos buscar a las personas con quienes deseamos comunicar sin saber el correo electrónico, número telefónico o nombre. Y a la misma vez, también buscar y encontrar a las personas extraviadas, si sean niños o ancianos. Solamente hay que rellenar la descripción, la fecha, hora, ciudad, dónde fue o cómo estaba la persona. A ojo, ojo, ojito, que tiene que estar registrado. Siempre y cuando esté registrado lo vas a poder encontrar o publicado. Y a la misma vez, aquí a este lado está el chat. Y aquí tenemos la configuración. Para poder cambiar el nombre del usuario y a la misma vez para poder cambiar la contraseña.